Vamos hasta el palco de prensa de la Asamblea. Ahí está Einar Valdés López. Einar, buenos días nuevamente. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Estamos acá desde el palco de prensa, como lo mencionas, precisamente viendo todos los detalles de la instalación de este periodo de la Asamblea Legislativa. En este momento van a salir los diputados precisamente para el acto oficial que se desarrolla desde el exterior de la Asamblea Nacional, donde debe cantarse el himno nacional, se hizo la bandera panameña y también se hizo la bandera de los partidos políticos. Es lo que se puede apreciar en este momento desde el pleno de la Asamblea Nacional. Varias personas y figuras reconocidas en nuestro país han llegado hasta las gradas para participar de este acto en la Asamblea Nacional. Uno de esos es el expresidente Ricardo Martinelli, que ya se mantiene con parte de su equipo en las gradas que vamos precisamente camino hacia allá a tratar de entrevistarlo. Mientras tanto, puedo comentarles que unos cuantos minutos retrasados lleva este desarrollo de este acto, ya que de acuerdo al cronograma que se tenía de actividades, debía entonces iniciar a las 8.30 de la mañana. Vamos acá precisamente, pueden apreciar acá un momento el expresidente Ricardo Martinelli, se mantiene aquí conversando con algunas personas que precisamente vienen acá a saludarlo. Uno de ellos, como ven, es el diputado Miguel Ángel Fanovich, que se mantiene acá. Señor Martinelli, en vivo a esta hora para Next Noticias, comenta un poco, usted ha venido a participar acá de esta instalación de la Asamblea Nacional. Sí, he sido invitado este año como partido político a participar en esta nueva cambio de mando, que pareciera ser que va a ser todo a seguir igual. Y me siento muy desilusionado porque todo esto es un show político. Esto es una distracción para desviar los graves problemas que tiene el país y mantenernos en una continua zozobra, contrario a estar llamando a una unidad nacional, como han hecho inclusive los amigos colombianos que Petro se reunió con sus más acérrimos opositores, su antiguo candidato, el señor Hernández, el señor Uribe u otros. O en Costa Rica, buscaron la solución al problema de los medicamentos haciendo lo que siempre hemos propuesto, que es el registro universal, pero aquí como lo que están es dilapidando y pillando, derrojándose los recursos del Estado, quieren mantenernos distraídos para que no se haga oposición, para que no se critique y desacreditando gente, persiguiendo y contrario a responder a las graves necesidades para crear un clima de paz, un clima donde hay inversión, donde haya progreso, donde se resuelven los problemas del país, especialmente el problema del desempleo, que es el que más nos agobia, el problema del combustible, el problema del alto costo de los medicamentos y de la carácter básica y de la comida, en fin, muchas otras cosas que hoy en el día de hoy escucharemos un discurso lleno de promesas vagas, de puros bla, 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 puras bajas, como dicen algunos por ahí, cosas que van a hacer, que no van a hacer, y yo realmente vengo aquí porque quiero entender y quiero ver lo que está sucediendo en el país, especialmente en esta asamblea, que no le resuelve los problemas al pueblo panamón. Precisamente, ¿usted qué espera escuchar en este discurso del presidente Cortizo a tres años de su gobierno? Bueno, yo primero espero que tenga buena salud, que su salud esté en buenas condiciones y que tengamos, porque yo no puedo desearle ni a él ni a nadie ningún problema de salud ni nada malo. Espero que esté bien, que vaya a Houston y se haga sus exámenes o a donde tenga que irse. Yo estoy seguro que lo que voy a hablar es más de lo mismo, una gran ilusión óptica donde nos hablarán toda clase de cosas que dice se hicieron y no se hicieron, o cosas que se están haciendo y no se van a hacer. Aquí no vamos a arreglar esto hasta que no haya un gobierno de unidad nacional, un acuerdo nacional. Y aquí estos señores no tienen la suficientemente nobleza ni la capacidad política para hacerlo, porque lo que están es usando el gobierno para perseguir, para distraer la atención, para crear morbo, para descalificar personas, al contrario a resolver los problemas del pueblo como son el desempleo, que haya más chen-chen en el bolsillo, porque allá afuera la gente no tiene plata, no hay empleo, hay muchas empresas que no están pagando el 100%, hay muchas empresas que están quebradas, pero aquí a nadie le importa, porque lo que les importa es a los políticos llenarse de su bolsillo, especialmente a los que están en el gobierno, y especialmente al vicepresidente que no tiene ninguna idea de lo que está pasando y es el que está detrás de todas las persecuciones y de todos los problemas que tiene el país. Gracias al señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, precisamente pronunciándose frente a lo que espera escuchar en este discurso de tres años de gobierno del expresidente, del presidente Laurentino Cortizo. Importante mencionar que, como lo recordaba el expresidente Martinelli, el presidente Cortizo sale esta tarde precisamente del país para atenderse a sus temas médicos. Es parte de lo que ocurre desde la parte interna de la Asamblea Nacional con la instalación de este cuarto periodo y la primera legislatura. Este es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.